Es una sensación que tengo desde niño, desde que tengo conciencia de que el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Soy Xavi Hernández, he venido a la India a visitar una de las comunidades y realmente la experiencia ha sido maravillosa. He tenido la suerte de poder jugar a fútbol con los niños en Mumbai. Fue una experiencia única. En el fútbol, en la vida, todo lo que tienes que comunicar. La sensación de cuando eres niño es de libertad. Realmente cuando ves a estos niños que les podemos dar a nosotros esa oportunidad, se siente muy feliz y muy orgulloso. Realmente el fútbol es una herramienta brutal y creo que la podemos usar para unir a las personas. El fútbol puede cambiar el mundo sin ninguna duda. La sensación de la vida. El fútbol.